El Comité Internacional de la Cruz Roja asegura que la evacuación de los asediados del este de la ciudad siria de Alepo todavía continúa, aunque el Observatorio de Derechos Humanos afirma que la última tanda de personas abandonó ya la zona sitiada. Al ritmo actual podría concluir esta noche, pero los medios de comunicación oficiales no se atreven a dar una fecha precisa. Las temperaturas en la ciudad han caído dramáticamente y la nieve ha agravado más la situación de las personas que todavía siguen esperando a salir del enclave. La operación que ha supuesto la salida de civiles, combatientes enfermos y heridos, comenzó el jueves pasado, aunque ha sufrido varias interrupciones. Durante la jornada de ayer el proceso sufrió un retraso de varias horas por discrepancia entre las partes, lo que también obstaculizó la salida de personas de los pueblos de mayoría chi, de Foa y Quefraya. Según la Cruz Roja, más de 25.000 personas han sido evacuadas de los distritos sitiados. 19.000 personas según la ONU y 17.000 según el observatorio.